Bienvenidísimos, orcos míos, un día más a nuestro canal, al canal de Señorito de Mordor y como no, estamos con el Imperio Mediterráneo intentando fundar el Imperio Romano en el día de hoy va a ser un capítulo relativamente tranquilo, ¿vale? porque tenemos una facción de la libertad que evidentemente no les quiero no les quiero, evidentemente, bajar la libertad pero entonces tenemos que estar tranquilos, ¿vale? no podemos estar declarando guerras a Tiplén aunque, por ejemplo, me encantaría declarar el Imperio Árabe y quitarle a Alexandria pero hoy por hoy no puedo, además tengo que asegurar que tengamos una buena... ¿cómo se dice? bueno, básicamente, que esté todo tranquilo para cuando nuestra queridísima princesa Esclaramunda a heredere e intente heredar un poquito mayor y bueno, primero lo primero que tenemos que hacer es el límite de vasallaje el límite de vasallaje es una cosita que vamos a ir haciendo haciendo esto ¿vale? ahora son cinco los que quedan otorgar vasallo a Ti le otorgamos este vasallo de aquí a este de aquí le vamos a otorgar este vasallo de aquí que lo tiene bastante cerca a Ti te voy a otorgar, ya que eres catalán y de mi casa, aquí este así además la gente nos odia menos el Ducada de Toulouse te podríamos otorgar un vasallo ¿no? este por ejemplo y así, quieres que no, ya nos odias un poquito menos vale, traemos por encima uno más uno más, pues mira, vamos a mirar a alguien que nos odie de por aquí pasa que este es griego 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 ay, Dios mío, los griegos eh, tú, a ver eh, otorgar vasallo alguno habrá por aquí, ¿no? que no esté otorgado no vale, pues no hay ninguno por aquí cercano a él bueno, sí, podríamos darte mira colgar vasallo, te damos este de aquí y así nos odias menos vale nos hemos cargado el administrador porque el administrador lo teníamos por ahí así que vamos a poner el administrador a este buen hombre de aquí perfecto, difícil de ser activados pues es demasiado Ducados eso es importante, eso hay que quitarlo, ¿vale? lo del Ducado y el Ducado que vamos a quitar va a ser este de aquí lo vamos a destruir destruimos, nos cuesta prestigio pero tenemos mucho prestigio así que no hay problema ahora dice que lo podemos crear claro lo acabo de destruir, chicos títulos de Reino están todos creados los que puedo tener este no pero no tengo suficiente me faltaría uno vale, de guerras así pequeñitas sí que podemos hacerlas, ¿eh? Reino de Bulgaria nos faltarían tres vale bueno, de momento y título de reino por aquí por aquí, por aquí, por aquí este cuatro sí que lo podríamos crear pero no tenemos 150 vale, vamos a crearlo vamos a ahorrar y lo crearemos creamos ese título perfectísimo y con la intención de quitarnos gente tú tienes 1900 pues mira de repente señor usted queridísimo señor vas a ser rey así porque a mí me apetece pero primero a ver Ducado de Azerbaiyán que es lo que hemos creado vale vale, no era un reino lo que hemos creado sino que hemos creado un Ducado no pasa nada venga te lo vamos a conceder a ti aunque seas kurdo con tal de que nos quieras un poquito más y el reino de aquí sería este este de aquí vale aquí hay otro reino que tampoco lo podemos crear aquí hay estos podría ser un Ducado, ¿no? título Ducado sí creamos este título Ducado de Chipre y este tiene 1600 y este 1800 griega y griega pues mira te lo voy a dar a ti y ya te apañarás tú con el otro vale le hemos bajado un poquito la facción perfectísimo sería un placer vuestra hija Margarida visitar a... venga va sí así nos quitamos un poquito de estrés y vamos a intentar dejarle una buena herencia el condado de Cabra se encuentra en un campo que sería perfecto para una gran feria anual dos nobles locales rey Borey y alcaldesa me solicitan el privilegio de celebrar la feria en nombre vamos a ver la iglesia de Antequera fundar una universidad venga pues fundamos otra ¿por qué no? rey Borey me representa bienes de todo el mundo objetos religiosos de ciudades santas alimentos cultivados por monjes y monjas de la zona maravillas de religiones extranjeras mi señor ¿qué mercancías proporcionáis para la nueva feria? honraremos a los santos locales y centrarnos en objetos religiosos venga la universidad de Coimbra cada vez tenemos más y más universidades primo murió en combate tenemos 46.000 soldados que evidentemente nos daría la facilidad de declarar una guerra tranquilamente y cargándolos enseguida pero no es el momento no es el momento si hago algo será por un condado o un ducado pequeño pero de momento no hay nada así que me interese algo que sea ir conquistar e irnos ¿sabes? porque no puedo ahora mismo en una guerra larga no puedo aunque la facción de la libertad haya bajado un poquito no ha bajado lo suficiente por ejemplo tú ¿te puedo declarar una guerra? no entonces ¿por qué me dices que sí? a ti sí ¿no? por el condado directamente vamos a darle al 3 no vamos a llamar a aliados porque no hace falta de hecho con esto son más que suficiente esos 15.000 hombres serán más que suficientes a la vista de regiones extranjeras el pueblo de Cabra rezó y ha predecido su comida más de lo habitual y así una semana de celebración piedosa y comercio vale lo puedes hacer una vez al año venga tras la sentencia de muerte de un alonzuelo le pregunté a mi nieta que es lo que pensaba venga si es justa es bueno que sea justa ahí está justa invertir en el taller de un escultor inventar en el taller de un joyero dar ganancias rápidas ganancias rápidas justo le da más 2 de administración nice decíamos que tiene 1.000 soldados o sea que íbamos con un ejército de 15.000 es que ni los hemos reclutado todos no hace falta vale ¿cómo va esto? de momento tranquilos están vale podríamos enviarte un regalo a ti con la intención evidentemente de subornarte a ti te vamos a intentar ir más rápido vamos a pedir un rescate sí porque no y nada eso ya les dejamos ir trabajando para conquistar ese pequeño territorio que de poco nos interesa la verdad se ha fundado un gremio albañese condenado de tener trabajadores especializados mi servicio personal podría ayudar haré un trato después de una larga audiencia el jefe de los aloñiles no cederá más no se puede hacer por menos dinero debe ser entonces tenemos un acuerdo venga como se llama la casa espera un momento diógenes la casa diógenes vamos sabéis lo que significa diógenes diógenes significa que acumulas basura o sea que estos son la casa diógenes entonces en sus castillos hay basura madre mía la casa diógenes tu nieta poder de alianza venga mi vasallo hay una serie de proyectos que quiero llevar a cabo en el condado de carisino con vuestro permiso naturalmente toma las riendas como veis por aquí cultura cultura por aquí quitar a los griegos ya esto un hombre tanto puro y temperador que favorece la erudición de esta manera ser bienvenido creo que sí vale como vais acabáis ya o no acabáis vamos a hablar al 4 vale y ponemos agencias de acuerdo disolvemos y esto pues se lo vamos a dar a cualquiera a este mismo por ejemplo ala quédatelo tú tienes un territorio en francia y un territorio aquí super loco el mundo del otro pero bueno vale como vais vosotros función de la libertad ahí vais bajando poco a poco margarida parecía disfrutar mucho su último banquete lo que me ha llamado atención fueron las sofisticadas prendas y el oro revoluciente codicioso codicioso es esta es esta igualmente no sé o es no es mi hija esta de aquí vale que no es muy buena la verdad no sé ni por qué la estoy enseñando pero la estoy enseñando vale vamos a darle velocidad a esto una familia católica levantó la mano para llamar a carles al otro lado de la sala pero mi hermano solo me devuelve una mirada avergonzada antes de marcharse mi propia familia se ha vuelto contra mí por culpa de este han intentado difamarme el príncipe Jordín de Baja Lorena ha anunciado el mundo que sus vasallos y él se han convertido en barjonalismo madre mía llamaron a cacería hombre pues no estaría mal no vamos a celebrar un banquete para intentar ganarnos el favor de la gente bienvenidos amigos distraer a los invitados que se congregan va sí así ganamos opinión testigos mientras hago hacer mis necesidades oigo gritos a la vuelta de la esquina al mirarme amigos hay o conde guía en ramón mofarse mientras hunde hola ¿qué has hecho? mi vasallo alcalde tal cosa mi vasallo de conde guía de mantener la aventura está ningún igual se no puede quedar sin castigo guardias hola paga si lo otorgamos si lo otorgamos dentro del condado y quieren que yo arbitre sois puta ambos podrían beneficiarse con solo cooperar a ver como puede ser que lo de cooperar fuera un 90% de que iba a ser que sí y un 10% que iba a ser que no iba a ser algo negativo y ha salido el 10% es que manda narices es súper arbitrario esto parece de hecho creo que había una opción amistoso no algo había que básicamente no le gritabas el anzuelo y te llevabas mejor todavía con él pero bueno que nos llevamos al 100% o sea este hombre me quiere mucho pasión de la libertad sigue perdiendo adeptos perfecto a ver un momento es que me estoy liando me no dejan de salir notificaciones y no paran eh influencia al buen duque como recibía la visita de damas y caballeros venga aunque ahora ya me quiero mandar a este que es lo que llevo intentando un buen rato a ver ducado de otenia porque heredarías el ducado de piro pero también puedes heredar el ducado de otenia bueno como siempre perdiendo territorios por las herencias vale ahora estos están un poquito más calmados pero no lo suficiente tengo que seguir intentando que se vaya gente de ahí por ejemplo a ti te puedo enviar un regalo vale modo donde administración administrador obligaciones doradas puede exigir pagos por anzuelos descontento 58% cambio mensual menos 3 me quedé esto perfecto cuando pillé esclaramunda intentando robar el cofre del viaje duque hombre hay que ser honesta chiquilla vale y lo que me gustaría evidentemente como os sigo diciendo es declarar la guerra ahora creo que estamos en un momento idóneo después de haber calmado un poquito las aguas vamos a hacer el ducado de alejandría perfecto vamos a reclutar a nuestro ejército aquí y por supuesto vamos a llamar a todos nuestros aliados vale bajamos al 3 además estos cada vez están más contentos así que no hay riesgo de rebelión por ahí que es lo que llevo intentando todo el capítulo para poder declarar la guerra básicamente a ver que sí déjame quitar esto por favor gracias vale lo primero que haremos será ir ahí ellos tienen 36.000 nosotros 84.000 o sea que tenemos las de ganar simplemente con nuestro ejército en serio ¿en serio? ¿contra quién? papá se ha hecho un arma de las armas siria o sea no tío o sea estoy conquistando yo ahí ahora mira te lo financio y ala y vas que de a gusto es que encima es justamente contra el reino que yo acabo de declarar la guerra o sea y eso hará que se solapen las guerras pesaditos que son de verdad o sea hay que acabar rápido la guerra antes de que se declare la de la de la cruzada vale juntamos y dividimos tengo deudas sí ya lo sé hasta el momento la facción de libertad está tranquila de todas formas vale seis meses por ahí vale subimos impuestos por ahí va a llevarme bien con el ducado de murcia vale empiezan a llegar aliados vale vale ahí llegan diez mil ahí llegan otros dos mil perfecto treinta y cinco días por ahí perfecto se ha disuelto la facción vale no es la de esta yo es la que quería que fuera esa vale enviamos los veintidós mil lo vamos a enviar aquí tres meses tres meses y tenemos Beirut que es su capital nos enfrentaremos primero a ese ejército ahí está ahí está enfrentamos batalla importante para reducir su ejército a la mínima expresión posible crece tan rápido Margarida esta es mi hermana no no perdón no perdón vale viene a atacar así que nosotros vamos a esperar vale viene a atacar vamos a pedir rescate sí que tenemos poco dinero perfecto los hemos encarcelado pues bien rápido aquí y tú ahí sí así te disuelves rápido disolvemos ya empezamos a tener esto en positivo vale y ahora tenemos a Alejandría que me la voy a quedar ya te lo digo vale encontré personajes dinastía de Baja Cuna catalanes y católicos un buen administrador por cierto no te puedo decir no hombre ciudad de tal pues mira vas a ser un conde ahora te quejarás alguien que tenga buena diplomacia tú Alejandría como ya hemos dicho me lo voy a quedar y aquí hay buenos castillos pero este es el peor así que el to maestre marcialidad venga ciudad de tal pues venga tú te quedas esto no este vale necesitamos un conde y Alejandría nos lo quedamos y eso nos da señores y señoras otro ducado que tenemos por aquí controlada completamente Alejandría vale vamos a pedir rescates para ir amasando el dinero que nos falta vale pues en nada ya lo tendremos eso arreglado vamos a disolver nuestro queridísimo ejército de por aquí generoso diligente 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 sí, sí aunque me estresé este bueno básicamente este ataque de nervios vamos a aislarnos vale vamos a aislarnos un poquito vale la fracción de la libertad está muy muy controlada ahora mismo los derechos ¿cuáles son los derechos? condado de Bolonia vaya mierda sinceramente vaya semejante mierda el constructor que ya hay ante mí tiene buenas credenciales y mis cortesanos parecen muy intrusivas con la idea no no tengo dinero ahora mismo para hacer esas cosas vamos a darle velocidad a esto ojo que se une este comentante vecino pierde la guerra tú queridísimo amigo aparte de perder cosas ¿estás convirtiendo todo o qué? ¿esto es un rey ahora? vaya emperador, campesino, noble plebeyo da igual al final todos somos mortales los recuerdo cuando me despierto siendo la primera hora de la mañana con dolor de suor de la cabeza y te he buscado un médico ahora mismo pero me estoy muriendo estoy muriendo ¿eh? este tío que es mi nieto pues por un poder de alianza con la de Montpellier tengo 62 años y tú tienes 13 añitos ha llegado la hora de tratar vuestro resfriado aunque tengo la seguridad de un simple tintura bastaría como deseáis mi señor no hagáis más lo necesario enfermo un poco mejor relajar la respiración me indica tal la pluma en su mano parecía casi etérea cuando comento a forzarme bajo la nariz en serio fuera de aquí mal exhorto y ya cuando esturnude con fuerza el extraño cosquillo resultó ser justo lo que necesitaba por ahora se han olvidado lo peor de mis síntomas y del mundo me parece algo mejor sí pero sigo enfermo y me estoy muriendo y nuestra queridísima princesa tiene 13 años conmogido por mis tribulaciones rey Manel me ha ofrecido consejo y ayuda en muchas ocasiones esperando olvidar la carga de mis deberes sin embargo sus atenciones han provocado la ira de duque guillermo ramón no podéis confiar en Manel adiós yo sigo confiando en mi queridísimo amigo nada más faltaría nuevo don de administrador para lo que te va a servir vamos a intentar ya dejarle un buen dominio con mucho dinerito a nuestra queridísima princesa por si tiene que hacer sobornos y demás enfermo mi antiguo yo cuando me desperté esta mañana vi los rayos del sol atraen saliendo la ventana me llevó un momento darme cuenta de que había dormido a pierna suelta oh ya no estamos enfermos pues nos estábamos muriendo para hacer a mi vasallido que pon más receptivo a mis acercamientos hacia él puedo introducir un cumplido a la próxima misiva en su corte vigor juvenil me va excelente una facción creada contra mí facción independentista reino de Sicilia what the fuck si todo lo que tienes es gracias a mí ¿por qué eres ¿por qué eres griego? ahora si este era católico me cago en la leche le ha quitado el título al que era de mi familia se lo ha quitado ahora lo vemos mira vamos a ir al título historia del título esta es la que tendría que ver herencia por indicación has adicado ¿por qué coño has adicado? ¿por qué? ¿por qué? a ver a ver tú directamente te lo quiero revocar sé que no puedo hacerlo y lo voy a declarar una guerra revocamos el título vale reunimos las tropas no pasa nada reclutamos el ejército sabíamos que esto podía hacer una guerra así que no nos extraña ni mucho menos asignamos no obstante llamamos a Francia y a Baviera vale evidentemente su ejército es menor al nuestro pero aún así quiero tener bastante cosita es una guerra interna que yo mismo he creado pero la he creado con ciencia sinceramente no quiero que tengas este título esto lo tiene que llevar catalán básicamente espera yo lo que quería mirar era esto historia de título herencia por adicación es que han empezado a adicar a adicar a adicar con ciencia He muerto. Vale, y hemos muerto con una guerra en marcha. Que bien. Emperador Pau III de Cerdeña ha encontrado la paz en el abrazo de Cristo a los 63 años. Él murió... A ver, un momento. Espera. Ahí. Él murió por complicaciones relacionadas con la obesidad, hombre concienzudo, era célebre por su excelencia de dotes de administrador y gobernante. Vale, Escaramuza... Paratriz de Escaramuza sobre el trono con ese poderoso físico y su excepcional astucia. Seguro que es un maldito de inspirar a canciones y leyendas. Vale, nuestra queridísima emperatriz niña de 14 años. De momento estará ahí. Vale, necesitamos... Tenemos muchos feudos. Puestos de consejo pacante. Vale. Canciller. Tú. Administrador. Tú. Mariscal. Tú. Jefe de espías. Tú. Vale. Ojo con esto, eh. Facción de la Libertad ahora es un problema. Es un problema. Así que podemos bajar la ley. La clave que acabamos de subir, no pasa nada. Pero a eso hará que la facción de la libertad quieras que no esté más contenta. Límite de dominio. Vale, vamos a ver. De baja cuna. Gente con buena administración. No. Gente con buena opinión sobre mí. Te vamos a dar la carnada. Y por primera vez... Y vamos a dar Tarragona, sí. Una opinión sobre ti. Tarragona. Vale. Y por encima del límite de dominio. Todavía tenemos que dar algo más, eh. Alguien de opinión sobre mí, como siempre. Y vamos a dar... Córdoba. Bien. Tú, aquí. En cuanto reclutes, aquí. Vale. Vamos aquí. 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 Vale. Perfecto. Los pillamos ahí. Juntamos a estos. Que se hace bien por ahí. Por suerte, habíamos llamado a nuestros aliados antes de tiempo. Vale. Estamos invadiendo ahí y ahí. Vale. Esto... Vamos a pedir un rescate por este conde. Y nada. Simplemente ir conquistando estas cositas para quitárselo y dárselo a un rey catalán. Básicamente porque si no, no convertiremos nunca la cultura por ahí. Si hemos tenido aquí una facción independentista, no. Y estos, pues a ver, eh... Tú. Quítate de ahí. Reino de Francia Oriental. Tardamos la cantidad, eh. Son buenos castillos estos. Una conocida ha muerto. Vale. Mi vasallo con el Ramón Perenal me pone los dos nervios. Siempre está plasloteando, no importa sobre qué. Ni, aunque lo digan, que no me interesa, no para nunca. Se convierte en víctima. Era una lección. Vamos a reventarle. Le vamos a pegar. Eres una buzona, eh. Mira la administración que tiene y todavía no es mayor de edad. Tu culto descubierto pagarés. Perfecto. Por fin, Ramón Perenal me pone en su sitio cuando sube un montón el ánimo. Le cogí un sujeto favorito, su espada de madera, y ahora tiene que hacer todo lo que diga. Solo era una broma de nada. Pues vaya broma, chico. Bueno, chica. La primera emperatriz del Imperio de Cerdeña. Perfecto, 61% debido a que tengo gente importante presa. Bien. Pues vamos para acá. Bien. Vale, este lo tiene 38 días. Perfecto. Un secreto revelado. No, verdad. Pero entonces salió a luz. Ni vasallo, Duque y Mateo han tenido una aventura. Eso no puede quedar sin castigo. Así que, este no. Pero tú sí. Y derecho sobre Luca. Vaya hombre, no conoce la decencia. Vale, esperamos ahí. 73%. 88%. 88%. Vale, vale, estamos invadiendo por ahí también. Tienen 32.000 de ejército. Que no está nada mal. Y están por Grecia. Vale. Mi prisionera de Graviela. Sí, evidentemente. No te la voy a dar. Por fin, ya soy mayor de edad. He completado mis estudios de administración. Aunque los aspectos más avanzados del tema se me escapan. He estado a la altura de las expectativas de todos. Y he aprendido más que la mayoría. Vale, soy una mujer capaz. Perfecto. Y encima vamos a elegir desde el principio. Vamos a cambiarle esto así. Un poquito el pelo, ¿no? Muy largo y ondulado, sí. Que se te vea una poderosa melena. Ya que eres bella. Y la verdad es que no me interesa nada casarme contigo. Así que vamos a buscar a alguien heredable y que evidentemente sea metrilineal. Que tampoco sea excesivamente mayor. Pero sí lo suficiente inteligente. Mi primo. Venga, va. Sí. Y... Seguir conversión. Sí. Por mi matrimonio, emperador de Hortons. El país entero espero una celebración de boda extravagante. Por supuesto que lo recordaré. Dos bellezas como nosotros deben casarse. Por belleza. Por cierto, tiene los juegos épicos. Menos mal que eres hermoso, ¿eh? 94%. Realmente con que conquiste un par de feudos ya me vendría bien. Y ya podría hacer lo que quería hacer. Se ha disuelto una facción dirigida contra mí. ¿Cuál? Facción de la libertad ahí está todavía. La Indepe no me gusta que esté. Pero bueno, encima este, mira. Te voy a enviar un regalo, ¿vale? Para que te vayas de ahí. Vale, y ponemos agencias. De acuerdo, disolvemos. Disolvemos, disolvemos. Vale. Vale, revocar título. Todo esto te lo quito. Ahora, claro, estoy por el límite del vasallaje. No pasa nada. Vamos a ver. Reino de Cerdeña. De Sicilia, perdón. Historial del título. Eras tú. Ah, ¿ya no me dejas ahora? Hombre. Si yo también invito a la corte. Si te tenía en la corte, chico. Vale, vamos a ver. De la casa de Mallorca. Vamos a ver. Casa Mallorca. Vale, vamos a ver. Por nuestro abuelo. Este. Te lo vamos a conceder a ti. Ya está. Concedemos. Ducado de Sicilia. Y tal. Ahora tú eres rey. No te podrás quejar. Vale, perfecto. Ahora eres el rey. Otorgar vasallos. Perfecto. Hemos ganado eso. Y ahora lo que vamos a hacer con todos los demás. A ver, prisioneros. Todos los que me puedan dar dinero, que me lo den. Y todos los demás, libres. Sin más. Así recuperamos pasta. Y seguimos promulgando la cultura catalana por aquí. Aunque la verdad es que no han hecho un buen trabajo los anteriores reyes. Vale. Ya lo tienes. Te quedan 21 meses a ver si acabas ya rápido, chico. Vamos a pacificar, Siracusa. Hay un niño creciendo en mi vientre. Mi marido emperador se sentirá orgulloso. Demetra ha decidido que su tiempo en Constantinopla. ha terminado y los siguientes han hecho su baúl y se ha despedido. Que tu viaje sea rápido y seguro. Claro que sí. Mi queridísima hermana. Puedo declarar guerras. Reino de Navarra y Reino de Asturias. De momento me da bastante igual eso. No es de mi interés. Facción creada contra mi otra. Las independentistas están nerviositos, ¿eh? La facción de libertad no. Pero los depes no veas. Vale, ya tenemos... No, todavía quedan 7 meses. Preocupada por la guerra en curso, mi amiga Valeria ha ayudado a pagar mis gastos de su propio tesoro. Pero si no hay guerra... Bueno, hay guerra de otros. 50 días... 50 días... Se ha disuelto una facción contra mí. ¿La de la libertad? Sí. La que queda ahora es la independentista. Vamos a celebrar un banquete, va. Le damos pasta. No se hubiera el prestigio, eso. Festín. Se rompe la gran mesa. La gran mesa en cuyo estrado se sentaba la nobleza superior soltó un gran cogido. Y un momento después se dio bajo el peso y la comida. Y los adornos bañados en oro. Mis distinguidos invitados y yo tuvimos que acomodarnos entre la nobleza menor. Y así cabe cerca mi marido, emperador tal. No obstante, Duque Guillermo se lo tomó a mal contándole a todo el mundo la gran injusticia que suponía sentarse entre señores y demás pocos mejores que plebeyos. En fin. Actuando justo al revés, Rey Manel mostró gracia y humildad entre sus inferiores. Y hasta sus pares alabaron sobremanera su conducta esta noche. Qué gran noche. Ahora, básicamente, este hombre es mi amigo. Mi hija y heredera, Saura. Gisla, Laura. Venga, Laura. De momento, esta es mi heredera. A falta de una chica. A falta de un chico. Y este hombre, ahora mismo es... A ver, relaciones. Amigos. Somos amigos. Amigos que engendran hijos. Vale, tú, cultura. Vamos a poner cultura por aquí. Por Siracusa. Gobernante vecino gana la guerra. Una verdadera veredición zonsa ha salido a luz. Mi vasallo alcalde máximo se ha pernicado con su amante Nicolesa. Hay que ver, hay que ver. Si es que son unos guarretes estos medievales, eh. Tu vasallo duquesa ha creado la rama Cadete Mallorca Bugia. Vale. Gengis, ¿quién? Recibimos informes aquí y allá sobre algún tipo de importante reino humana que ha fallecido. Pues muy bien. Gengis, ¿qué? Hay un niño creciendo en mi vientre. Mi marido emperador Tres es interés orgulloso. ¿Estás orgulloso, marido mío? La verdad es que ahora tenemos muy buena dinastía, eh. Y además con muy buenas facciones. Hay una guerra por aquí. Invasión mongola de el imperio de Volga de Ural. Pues vale. ¿Y dónde está el enemigo? ¿Este es el enemigo o quién es el enemigo? Tengo, claro, es que tengo cositas aquí que dices, madre mía, ¿por qué...? O sea, no, esto no es mío, pero... ¿Entra quién estoy en guerra, tío? El sim, sin más. De momento, poco me interesa eso. ¿Es una guerra que me puede quitar cosas? Pues vale, pues mira. Y si quieres os podéis ir a pelear vosotros por allá arriba. Yo la verdad es que no tengo ningún interés. Se escapa un poco del imperio romano que quiero formar. Es un heredado del imperio bizantino. Así que mucho no me interesa. Es que no sé ni dónde me están atacando, la verdad. A ver, tú. O sea, tú eres todo esto, ¿no? ¿Y dónde se supone que estás atacando? Sin más. Ahora mismo no me merece la pena preocuparme de eso. Por cierto, todo se ha acabado. Quiero que justifiques por Roma. Son tres añitos, sí. Pero es que queremos Roma ya. Mi hijo y heredero. El alivio es grande. Mi alegría aún mayor. He dado a luz un hijo pequeño y perfecto. Un día pequeño continúas mi legado. ¿Qué nombre sería digno para un pedoso señor? Alphonse, Borey, Guillem. Va, venga, Guillem. De un carbástago. Y súper inteligente. Pero sos un genio. WTF. Este es muy bueno. Bueno, no. Buenísimo. Sigo sin saber dónde tiene esta persona del ejército. Pero es que ya os digo. Esos territorios me dan igual. Yo lo que quiero es el Mediterráneo. Entonces son territorios perdidos de la mano de Dios. Hablando de perdidos de la mano de Dios. Latium, Romaña, Génova, Croacia. Necesito todo el Ducado de Croacia, eh. Ducado de Croacia. Vale. ¿Y qué nos falta del Ducado de Croacia? Este territorio de aquí. Te podemos aclarar la guerra. ¿Ves? Esta guerra sí me interesa. ¿Ves? Esta guerra sí me interesa. Por cierto. Un poder de alianza. Reino de Georgia. Vale. Me parece bien. Vale. Despota de Georgia. A ayudar. 16.000 hombres. Ni tan mal, eh. Ahora nadie está a la surda de la empresa. Yo solo quiero un marido. No quiero dos. Sí, me trae ese también. Por favor, ¿puedes ir hacia aquí? Vale. Por aquí estos. Y por aquí estés. Estos tardan 22 meses. Ya irán haciendo. Perfecto. Y este. Vale. ¿Hacia dónde va este ejército? Imagino que no va hacia aquí, sino que va hacia aquí. Efectivamente. Pues vamos a reunirnos con estos. Atrévete a atacar aquí, si quieres. No, eh. Ahí no te atreves. Ah, le ha liado. Ah, le ha liado. Están dándole un poquito de caña al aliado, pero bueno. Mientras no me la den a mí, me da igual. No, no. No, no. No. No, no. Ahí estaba la caña que yo no quería que me dieran Pues ahí está A ver, se acaba ya con este asedio Como pago extra de un acuerdo reciente he entrado en posesión de un gran rebaño de ganado Es un rebaño hermoso He gastado 35, vaya hombre No lo hemos convertido en grandes rebaños Vale, tú vete por acá Aunque tardes 3.000 años Y nosotros seguimos conquistando por aquí, no te preocupes Es más, como va a pasar por nuestro territorio Irá recobrando tropas Ahí veis, 7.300 Ha ido aumentando sus tropas Prisioneros Prisioneros son dinero Yo no veo prisioneros, yo veo sacos de oro Vale, perfecto Estos van a ayudar aquí, me parece bien Y George se queda por aquí Fantástico Esta guerra la estamos ganando Dios sabe por qué No será porque nosotros estemos luchando Esa guerra Mi jefa de espías vino a verme con noticias gravísimas Aunque aún no sabemos quién es Alguien que quiere la desgracia de mi persona Vaya, vaya Pero si yo le caigo bien a todo el mundo, hombre Bueno, a todo el mundo, a todo el mundo no Pero a mucha gente La verdad es que la facción de la independencia Son gente que les caigo bien Pero bueno Mi tía guita a la luz de mi hijo Ojalá crezcas con fuerza de sabor Mi tía, que es usted Contra el cónyuge Poder de alianza Que es un... Es un bastardo Oh my god Es un bastardo Un bastardo bastante malo, cabe decir Nueve meses por aquí Y por aquí tardamos un año Eh... Lo hago encarcelar Muestra en tu clevencia Y mirando su lealtad Venga Estaría bien decir Mira, tío Yo solo quiero esto Dámelo Te pago tanto Y ya te voy por culo, ¿sabes? Porque tengo dinero Y de hecho, mira Es que voy a asaltar Directamente Cadenas de lealtad 25% Vamos para acá A ver, aquí asaltaría No, es que todavía Bueno, venga Así asaltamos Vale, perfecto Hemos asaltado ahí Hemos perdido tropas, claro Pero hemos subido Pero hemos subido el porcentaje Vale, les pillamos ahí Y encima este los está llevando Al propio Rey Con un poco de suerte Incluso lo encarcelamos No ha habido suerte No lo hemos encarcelado Invalidada ¿Cómo que invalidada? Vaya, qué pena Pues qué putada Porque yo quería Croacia Disolvemos Disolvemos Y disolvemos No se nos trae 3, la guerra de Mongolia Como ya hemos dicho En numerosas ocasiones Así que vayan ellos A matarse entre ellos Mi jefe de espías Vino a verme Con noticias muy graves Mira, salió con detalle Cospira contra mi persona Vaya ¿Sí? No pasa nada Te asesino Soy honesto y justo Bueno, va Es lo que hay A ver Entonces, nada Vamos a ver De momento no voy a hacer nada De momento Bueno, aparte de Llamar a la cacería Sacar a un buen precio De este, sí Dinerito Fresco Vale Esto es Revuelta campesina Pero sin apoyo Adelante Disolvemos Vale Ahora ya podría declarar La guerra por Roma Mira, esto es Principado Vispado De Roma Solo por Roma Eso sí Por Tiboli También lo quiero Vale Vale, te declaramos La guerra Mis derechos No puedes permitirte Lejos de esta guerra Porque te convertirías En pecador ¿No? Vale No puedo de momento Declarar esa guerra Vale Pero al menos Tenemos los derechos Es el problema De que Roma De que Roma tenga Esos ducados Importantes Para fundar El imperio romano Que si tienes El papado El papado Tienes que atacar Al papado Nunca En momento De silencio Me dijo Joder De lo tal Siempre tiene Mil preguntas Pues bueno Es muy bueno Que sea curioso Estará bien Que se acabara Rápido Con la guerra Esa Y así Básicamente No estaré en guerra Y podré Irme de peregrinación Por ejemplo Para subir La piedad No obstante Chicos Eso ya lo veremos En el siguiente capítulo Que llevamos una hora Y cinco minutos Bueno Seis minutos Casi ya Y no me había dado Ni cuenta Estoy tan enganchado Al juego Que no me había dado cuenta De la hora que es Así que Bueno De la hora que es De la hora que llevamos grabando Así que Bueno Espero que os haya gustado Que le deis un buen like Como no Y como no Que os suscribáis Y activéis la campanita Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós